Un disco muy importante y cuando ustedes lo vendían, pues se promocionaban con un brochure y quiero leer algo de la descripción que tienen de cada uno. El único que no está allí es Millo, el baterista, pero dicen de Papo. Nombre real, Jaime Andrés Pulgarín, edad 27. Qué lindo. Generalmente no está de acuerdo con lo que dicen los otros, se preocupa de preocuparse. Tiene una tierra en Caucasia, ¿todavía? No. ¿Pero la perdiste o la vendiste? ¿La apostaste? La aposté, la perdí en una apuesta. Sí, muy bien. No, unos dados no me salieron como eran. Como eran, en el casino, en el casino. Tiene fama de ser el que se preocupa por el billete, se debate entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Es un escorpión y eso no significa nada, es lo más contendente. Este era el brochure con el que ustedes vendían la bandería real. Yo todavía veo esto y digo, Dios mío, esto es algo que todos los grupos deberían hacer, sin importar las redes. Y de Lucas, ¿qué decían? A ver, Lucas M. Lucas Mateo. Lucas Mateo. Lucas Mateo. Edad 24. Quisiera tocar todos los instrumentos del grupo, es un tipo serio, se cree responsable y de un buen lenguaje. Su casa ha sido el refugio de la banda desde siempre, cosa que lo tiene un toque cansado. Sufre delirio de grandeza. Todavía. Sufre delirio. No sufre. ¿Sobreviven delirio de grandeza? Insoportablemente. No está bien, aparte lo manejas, pues. Bueno, para recordar esa época, quizá lo que vamos a ver es algo más atrás de Bajo Tierra, porque esto fue 97. Sí, 97. Yo creo que esto fue lo que vamos a ver a continuación, fue unos años más atrás. Veamos estos chicuelos en acción, diría yo que con unos 14 o 15 años de edad, aquí los tenemos. ¿Por qué me gusta hacer música? ¿Por qué me gusta hacer rock? No sé. ¿Por qué pinta un pintor? ¿Por qué escribe un poeta? Será por necesidad, no sé. Es que su estelonero es una cagada, pues. ¿Usted va a preguntarme al lado de algún grupo, sí o no? Sí. No, pues sí, aquí en Colombia, si alguna, pues a mí me dijeran... Aquí en Colombia hacer telonero es una cagada. Sí, pero por ejemplo de Soa Estéreo, que es el grupo como más cerquita que puede llegar acá, me parecería muy bacano hacer telonero, pues. Porque es una muy... aunque no muy parecida a lo que hacemos, es lo más parecido que llega acá. Porque uno, pues, no tras hacerle el telón a Informations, o sea, de tipos que haríamos chillando. O a Chayán, imaginar. No tras, no tras, no tras, no tras todo, o sea, es el entire... No tronero es el telonero de Chayanne. ¿Qué digan los parceros? Ya no importa. No sé. Yo digo que siempre va a importar. No, no, pero es muy difícil uno definir así como a este en específico. Es que hay muchos... Sí, que siguen habiendo muchos raperos legendarios. Hace poquito estuve en el Jamming Redman y el Method Man y, por ejemplo, uno abriría a esos raperos que todo escucha desde peladito siempre va a ser puro fanático ahí. Ahora veíamos el centro de ensayo de ustedes, el cuartel general, era la Casa de Lucas, un lugar icónico también para muchos de los que conocen y por ahí usmean la historia de Bajo Tierra. ¿Cuál sería ese lugar icónico de ustedes de las calles de Aranjuez? ¿Tu casa de pronto o algún lugar, un ensayadero? La Casa de Facetas, así como que es de que... Sí, la terracita, ¿cómo ves de qué pensamos? Incluso no habían construido ahí el último piso que hay, ahí nos parchábamos siempre a planear y a ensayar y a hablar boas, ahí siempre, esa era como el pan. Incluso todavía hay fotos por ahí viejas y es la terraza de la Casa de Facetas. ¿Hubo un cuarto alcohólico? ¿En esa época? Sí. Pues el cuarto alcohólico de esa época puede ser a las Cap, que es el parcero donde grabamos siempre y que sigue siendo un pan y no se deja ver mucho por ahí, pero fue como el mancón que nosotros empezamos a camellar en forma, en forma el primer álbum. ¡Gracias!